Ahora vamos al movimiento, a lo que todos están hablando, comentando, es un rap. Let's go. Otra vez. Entra, entra. Yo te voy a volver a tu pie. Y yo te voy a volver a tu pie. Tú solo me estás chingando otra vez. Pa' que me baile, pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, ananae, yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, ananae, yo quiero darte, darte duro como ves. Tu vida me conoce, sabe que es mi nombre, tú sabes que cuando yo le caigo para ti es mi nombre. Tú sabes que soy el nombre, que es mi día que te pones, que es mi día que te pones. Sin ti. Yo te voy a volver a tu pie. Pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como ves. Tú solo caíles, pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, 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 yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, 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 yo quiero darte, darte duro como ves. Yeah, yeah, yeah. Pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como ves. Dime, pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, 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 yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, ananae, yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, 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 yo quiero darte, darte duro como ves. Ananae, 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 yo quiero darte duro como ves. El bajo, el bajo, suma, suma. El bajo, de Puerto Rico. En los coros, desde Colombia y Puerto Rico, Daniela y Ángel. El bajo, el bajo, el bajo, el bajo, el bajo. Nuestro DJ oficial, DJ Lazer. DJ Lazer. El duro. Y nuestro director musical, y banderista, el duro, Nathif. Ananae, 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 an Hananahe, hananahe Yo quiero hacerte duro como he